El Vaseo Marítimo de San Pedro Alcántara se convertirá este domingo 2 de febrero en el circuito del 19º Duarlón, Ciudad de Marbella, un evento en el que está prevista la participación de 800 atletas y que contará como novedad con una prueba de promoción para deportistas no federados de categoría Levín e Infantil. La cita fue presentada en la tenencia de alcaldía por el Consejal de Actividades Deportivas de San Pedro, Javier Mérida, y el presidente del Club Hotel Los Monteros Triarlón Marbella, Antonio Mendaña. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa, perdón, aquí a la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara. Tengo el gusto de compartir la mesa con Antonio Mendaña, del Triarlón Marbella, y estamos para presentar la vigésima edición del Duarlón Ciudad de San Pedro, 19, perdón, 19 edición del Duarlón de San Pedro, en el que como prueba novedosa haremos una prueba de promoción el mismo día, es este domingo, a partir de las 9 de la mañana, y hacemos una prueba de promoción a partir de las 3 de la tarde, para cualquier niño, cualquier persona que quiera participar, que no esté federado, es una prueba, al ser un Duarlón competitivo, es una prueba federada, pues hacemos dentro de la prueba federada, hacemos una categoría no federada, que será alrededor de las 3 de la tarde, para cualquier persona que quiera participar. Y esa es la novedad, la novedad de esta decimonovena edición del Duarlón Ciudad de San Pedro, porque bueno, para los detalles más de competición y más, bueno, más técnicos, más técnicos, le paso la palabra a Toni Mendaña. Hola, buenos días a todos, como bien decía Javi, este domingo vamos a celebrar el que ya casi viene siendo tradicional Duarlón, que organizamos aquí en San Pedro, en su decimonovena edición, un decimonovena edición, y en este caso, bueno, pues la principal variante en cuanto a, aparte de la que ha anunciado Javi, es que este año la prueba de menores que venimos organizando siempre, y que forma parte de la ideología que tiene el club, de que siempre tiene que haber pruebas de menores cuando organizamos pruebas, es que va a ser campeonato de Andalucía para las categorías cadete, alevín e infantil. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que será la prueba de categoría sprint, perteneciente al circuito andaluz de Duarlón, y en esta categoría, pues vamos a tener aproximadamente unos 400 participantes entre categoría masculina y femenina, y con la diferencia con respecto a años anteriores, que en el que se hacían prácticamente salidas separadas, pero estaban todos integrados dentro de la misma carrera, había una separación de unos 5 o 10 minutos entre los chicos y las chicas, este año Federación está, una de las condiciones que pone, es que la carrera masculina y la carrera femenina tienen que ser carreras completamente independientes, con lo cual daremos a las 9 de la mañana la salida de todas las categorías masculinas y a las 10.45 la salida de todas las categorías femeninas. Como destacar, fundamentalmente, es la alta participación femenina, yo creo que de las 19 ediciones que hemos organizado, es la prueba en la que más participación femenina hemos tenido, estamos rondando las 90 participantes, que dentro de los 400 que van a correr, es llegar a casi un 25% de participación femenina en las pruebas de duatlón o de triatlón, es un porcentaje bastante importante. Como bien decía, es una prueba de circuito andaluz en categoría sprint, esto quiere decir que la prueba va a consistir en 5.000 metros de carrera, que se realizarán en un circuito de dos kilómetros y medio, al que darán dos vueltas todos los participantes, y después tendrán un segmento de ciclismo en el que tendrán que cubrir 20 kilómetros, que serán cuatro vueltas a un circuito de cinco kilómetros, el que ya viene siendo tradicional, zona de Nueva Alcántara, zona de variantes sur de San Pedro, el paseo marítimo, es el que llevamos, yo creo que se estabilizó a nivel de tratar de molestar lo menos posible hace ya bastantes años y no sufre ninguna modificación. Y termina la prueba con un nuevo segmento de carrera de 2.500 metros, que será una vuelta al mismo circuito que dieron en el primer segmento. Una vez que finalice la prueba de mayores, daremos comienzo al Campeonato de Verdad Lucía de Menores, que comenzará con la categoría cadete, en el que la verdad es que este año la participación se ha disparado, tenemos ahora mismo 130 participantes solo en categoría cadete y estamos viendo la posibilidad de que utilicen el mismo recorrido que la prueba de mayores, sobre todo para dotar la prueba de más seguridad, porque la prueba que tenemos, el diseño del circuito que tenemos para los menores es un circuito de ciclismo de dos kilómetros al que le van dando vuelta, pero meter 130 corredores en dos kilómetros y sobre todo los cadetes, que van bastante rápido o, bueno, estamos viendo la posibilidad de utilizar el mismo circuito que los mayores. Y una vez que termine la prueba de cadetes, daremos comienzo a la de infantiles, así igual a Levines, Benjamines, Prebenjamines y después se realizará la prueba de promoción que ha anunciado Javi. En este Campeonato de Andalucía, pues lo mismo, se han cubierto con crece las expectativas que teníamos, estamos rondando ahora mismo los 400 participantes entre todas las categorías, con lo cual este fin de semana en la zona del paseo marítimo, zona de Nueva Alcántara, pues vamos a tener 400 participantes masculinos, 400, o sea, perdón, 400 participantes en la prueba de mayores, 400 en la prueba de menores, o sea, 800 participantes directos de la prueba y más los visitantes acompañantes, que con lo cual yo creo que este fin de semana vamos a tener por allí unas 3.000 personas por el paseo marítimo dando vueltas, ¿no? Bueno, a nivel técnico nada más, simplemente decir que es una prueba que está súper consolidada dentro del circuito de las pruebas andaluzas y que es una prueba que todos los participantes de asiduos de pruebas de duatlón y triatlón tienen marca en su calendario y que, bueno, es una prueba que le gusta mucho a la gente. Bueno, yo antes de acabar, en vez de pasar a las preguntas, quería volver a resaltar la prueba de promoción para que, bueno, cualquier persona se acerque a este deporte, se acerque y quiera a probar, es una oportunidad única, que no tiene que pagar inscripción, está completamente asegurado por la delegación de deporte, solo tiene que venir con su bicicleta y probar. Probar va a estar atendido por el club triatlón Los Monteros, un club con mucha experiencia y seguramente disfrutaremos todo de… algunos disfrutarán más, otros disfrutaremos menos de ese domingo, de este próximo domingo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? En principio la tenemos… llegamos al acuerdo de que fuera una prueba de menores para aquellos porque un poco el hecho de hacer la prueba y que a nosotros cuando Javi nos planteó esa posibilidad nos encantó la idea, es que la gente ya está viendo, incluso los menores, ¿no? Los papás cuando ven a los niños que habitualmente están entrenando y que están compitiendo en dual long, se echan un poco para atrás al decir, pero es que esos niños van muy rápido o corren mucho o yo no meto a mi niño o mi niña ahí, ¿no? Entonces, el hacer una prueba de promoción para deportistas no federados y que fundamentalmente, más que no federados, es gente que no ha hecho dual long o triatlón nunca. Entonces, ahora mismo nosotros lo hemos establecido para, si no recuerdo mal, para la categoría levín e infantil, o sea, estamos hablando para chicos y chicas entre los 12 y los 14 años. Lo bueno de esta iniciativa es que no tienes que estar… para hacer un dual long tiene que estar federado, tiene que tener unos requisitos, bueno, federativos en este caso, apuntarte a una competición, pagar la federación de un año, que a lo mejor no vas a volver a hacer, si no te gusta, a lo mejor no vas a volver a hacer dual long long, es una facilidad pues para que la gente, los padres, los niños que tengan alguna duda alguna, que prueben, que prueben y… Además se ha hecho un circuito más pequeño, más adaptado a la promoción, porque igual si los igualamos con los infantiles de federados, pues tendrían que hacer 2.500 metros de carrera, 8 kilómetros de bicicleta y luego mil metros más de carrera. Entonces, igual para un chaval que es una chica que no está acostumbrado a entrenar o que no tiene esa soltura de andar en bici y demás, le podía resultar un poco más largo de la cuenta, ¿no? Entonces la idea es que se diviertan y hemos hecho un circuito acorde a la… a eso, a que sea una actividad muy divertida, aproximadamente pues tendrá un kilómetro, dos kilómetros de bicicleta y no llegará a los mil metros de carrera.